En julio participa Chateaubriand, ejemplar de colores venezolanos del Instituto Raga Ramón Tialili y Gabriel Angarita contra el campeón millero de esa época en Art Thomas. Esto fue antes del Simón Bolívar en el 67. Vean ustedes, tenemos el audio original también en inglés. Pueden ver cómo va Chateaubriand por el lado exterior con Art Thomas, el favorito, a pelear por el primer lugar. También participaron otros seis ejemplares en una carrera interesantísima de principio a fin. El millero, Art Thomas, era para ese momento el mejor ejemplar en esa distancia en los Estados Unidos. Disputaba este liderazgo con ejemplares de la talla de Swaps y otros eminentes conocidos de la época. Y fue precisamente Chateaubriand el que se encargó no solamente de plantearle pelea durante todo el recorrido, sino de ganárselo en propia sentencia luego de magnífica demostración, que es precisamente la que ustedes están observando. Chateaubriand estaba viviendo un exilio de oro. Primero, había perdido el clásico Simón Bolívar del año 67. Sí, fue el año chandale, creo. Correcto, detrás de Socopó. En el año 66, lo enviaron a los Estados Unidos, allá se recuperó, gana esta carrera. Y cuando los perpetuarios, el entrenador y el capataje, en este caso, se percatan de que el animal está en su mejor forma, decidieron ganarlo a correr a Simón Bolívar y arrasaron con el mismo. Observen estos últimos 400 metros Chateaubriand junto al riel y a Art Thomas por segunda línea, cabeza a cabeza batidos en tremendo duelo cuando vienen ya a los últimos 300 metros. Disfruten el audio original en inglés. Chateaubriand en el segundo, Delby en el tercero, Kate St. Jules en el cuarto, Chateaubriand vuelve al riel, Art Thomas con Delby en el riel, Art Thomas Chateaubriand en el riel, Chateaubriand va a conseguirlo. Chateaubriand, qué maravilla. Chateaubriand, qué maravilla.